El Tottenham Hotspur logró el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar a domicilio por 0 a 1 con gol de Harry Kane a un Borussia Dortmund que estuvo lejos del milagro pese a que lo hizo todo para tratar de remontar el 3 a 0 de la ida. El Dortmund se apropió de la pelota ante un Tottenham que pareció depositar toda confianza en la renta que traía del partido de ida y se dedicó a defenderse y ya prácticamente desde el comienzo a tratar de quitarle ritmo al partido, demorándose los saques de banda a favor y en otras situaciones similares. El partido se jugaba en la mitad del Tottenham que se replegó casi totalmente, se encerró en el área y reventaba balones sin mayor criterio. UEFA confirma la sanción de dos partidos a Sergio Ramos en el 33 Julián Weigel estuvo cerca con un remate de cabeza, y luego otra vez con un segundo rebote pero ambas veces se estrelló con Lloris. En el 34 Lloris desvió a saque de esquina un buen remate de Mario Gotze y el 37 se había interpuesto en un disparo de Haddon Sancho. Una mirada a la hoja de estadísticas, con 70% de posesión de pelota y 10 a 1 en lo relativo a disparos a puerta, mostraba la superioridad del Dortmund al terminar la primera parte pero el partido seguía 0 a 0, sin embargo, en la primera llegada del Tottenham del segundo tiempo, la segunda de todo el partido, Kane, de quien hasta ese momento no había noticias abrió el marcador con un remate dentro del área a media altura a pase de Shisoko en el minuto 49, el gol dejaba al Dortmund ante el reto casi imposible de marcar 5 goles en lo que quedaba de partido y eso fue algo que pareció repercutir psicológicamente en ambos equipos pues el partido cambió, el entrenador del conjunto Dortmund hizo dos cambios ofensivos en plan de buscar el milagro cada vez más improbable, Christian Pulisic y Jakob Brun Larsen entraron por Rafael Guerreiro y Marius Wolf más tarde, sin embargo, pareció haber abandonado toda esperanza al sustituir a Reus por Thomas Delán